Música Bienvenidos a una nueva edición de Rupi la Vila TV Esta semana les vamos a ofrecer el resumen del encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Liga Renfe División de Honor que enfrentó en las instalaciones deportivas de Fadura al Guecho Rupi Taldea contra el Club Rupi la Vila Recordemos que el equipo vasco vuelve a la máxima categoría del rugby nacional gracias a vencer al Lesa Velles en el playoff de ascenso al mismo tiempo que el Ibeco Vigo vencía al CRC Madrid dando la sorpresa de estas fases eliminatorias para conseguir la apreciada plaza en la división en motivo homenaje al presidente del Guecho Rupi Taldea José Manuel Echevarría recientemente fallecido y comenzaba el encuentro en el minuto 2 llegaba el primer ensayo de los visitantes con el que los alicantinos se adelantaban en el marcador aunque era el neozelandés Link Leiter que completó una estupenda jornada de chutes a palos el que adelantaba a los del País Vasco y además era este el ensayo de Gorka Garate que llegaba en el minuto 11 el que hacía adelantar a los hombres de Bryce Bewin que por cierto, para aquellos que no lo sepan es uno de los alicientes de este partido ya que este entrenador fue el técnico del equipo vilero durante la temporada 2008-2009 consiguiendo que nuestra formación llegara a la final de la Super Ibérica aunque no consiguió llevarse la victoria ante los Gatos de Madrid y a punto de llegar al final del primer periodo era el medio melé Nail Sievers quien anotaba un nuevo try para los joneses dejando el marcador con un ajustado 20-17 de cara al descanso Mike Lecheandi a los suyos que debutaban ante el campeón de liga en casa y el público de Vizcaya que seguía disfrutando del encuentro nuevo trofeo para las vitrinas del Ghecho y mientras tanto les vamos a informar de los resultados de los otros cuatro partidos de la jornada comenzando por el disputado en Galicia el Ibeco Vigo perdía en casa 17-25 ante el Vizcaya Guernica que es el único equipo que tiene dos victorias consecutivas el siguiente partido en Barcelona la Unión Esportiva Samboyana vencía 23-17 a Lampordicia el derbi vallesoletano en el Pepe Rojo Cetransa El Salvador contra Braque Quesos entre Pinares se cerraba con un ajustadísimo 23-22 para los chamizos y el cuarto y último encuentro en Madrid Sanita Salco Vendas se enfrentaba a Cajasol Ciencias y vencía 13-8 dando la victoria a los chicos de Jesús Delgado concretamente es este equipo el que se enfrentará al Club Rupi Davila el próximo 2 de octubre en el campo del pantano en Villa Joyosa a las 12-30 horas de la mañana con el que intentarán recuperar la confianza de su público ya que lo visto en el campo de Fadura está haciendo preocupar a los técnicos vileros como se ve reflejado en este 29-25 a favor del Guecho en el minuto 66 un resultado que no está a la altura de un campeón de liga frente a un recién ascendido y llegado el minuto 78 ante el empate de 32-32 tenía el partido en este golpe a palos el neozelandés Link Leiter que resultó infalible durante todo el partido y gracias a la errata en este chut la Vila consiguió mantener el empate y volver a las tierras alicantinas con 3 puntos ya que recordemos que gracias a los 4 ensayos han conseguido un punto bónus y ahora les dejamos con algunos protagonistas Bueno, pues ha sido un partido bastante equilibrado en el que en la primera parte hemos dominado hemos aprovechado nuestras opciones sabíamos que iba a ser un partido muy disputado y que este equipo reciente en el campeón de liga no nos iba a dejar muchas oportunidades y eso hemos hecho aprovechar las pocas que nos han dejado en el segundo tiempo se han puesto ellos las pilas hemos sufrido más nos ha costado más defender nos han movido bien atrás nos han atacado bien en los espacios pero bueno, al final hemos podido sacar dos puntos medio satisfechos porque bueno, podíamos haber ganado de la misma manera que podíamos haber perdido entonces bueno, contentos de sacar dos puntos en casa aprovechar lo que digo las oportunidades que nos den y tanto fuera como casa vamos a ir a ganar los partidos una pena lo del Cajasol la semana pasada y otra pena lo de hoy pero bueno, estamos empezando poco a poco estamos construyendo estamos construyendo el equipo y bueno, satisfechos de la labor realizada en estas dos primeras jornadas la verdad que tuvimos una primera parte en la cual estuvimos muy desordenados similar desde mi parte desde mi punto de vista igual que Vigo teníamos que mantener el balón y ahí lograr ventaja y no lo supimos hacer ellos aprovecharon muy bien los errores nuestros espacios en defensa y cuando tuvieron que hacer ensayos los hicieron en la segunda parte remontamos un poco no sé si por así decirlo de mejorar mucho pero mantuvimos más el balón y jugamos más en su campo pero de nuevo nos pasó lo mismo que por errores nuestros en nuestra touch pases malos nos metían en nuestro campo y ellos otra vez volvieron a sumar puntos en esos momentos en que nosotros estábamos perdidos bueno la verdad que para nosotros entramos ahora mismo en el desconocido sabes no sabemos exactamente lo que va a pasar porque tenemos un un nuevo equipo y la división nueva y va a ser estamos no estamos no nos conocemos muy muy bien hasta ahora pero después del partido sí ya sabemos que podemos lograr algo un empate no es una victoria pero es algo para nosotros para coger y avanzar y progresar en la temporada en esta liga de top 10 cualquier equipo puede ganar en cualquier campo y vamos ahí con esta actitud nosotros jugamos bien fuera que no hay ningún problema que no no tratamos cada partido con una actitud muy profesional vamos al campo e intentamos ganar muy desgustado con la actuación en la primera parte hemos hecho demasiados errores y muy básicos y le hemos dado crédito a Ghecho que ha conseguido sacar partido de nuestros errores está más satisfecho con la segunda parte con nuestra actuación y que la hemos dominado más la cuenta de golpes de castigo en contra es demasiado alta y felicitaciones al pateador de Ghecho tenemos bastante que trabajar en la primera parte hemos estado muy deficientes muy mal en placaje pero bueno nos llevamos tres puntos y nos damos por satisfechos que Ghecho ha jugado muy bien y que ha aprovechado sus oportunidades que seguiremos progresando y tenemos un largo camino que recorrer continuación 2000 2014 2015 es ất 13 15 20 21 21 22 Gracias.